Yo no sé qué está pasando Yo te quiero tanto en todo Te deseo un poquito con todo Es el amor que te conozco Pídenme hasta el piso al piso Yo no sé qué está pasando Yo no sé qué está pasando Que el amor se fue maltratando En color rojo en el desierto En la soja de la noche Yo te quiero tanto en todo Te deseo un poquito con todo Es el amor que te conozco No quiere nada activa Yo no sé qué está pasando Yo te sigo poco a poco No sé qué está pasando Por favor regresa pronto No me hagas más de ti Que te sigo con un voto, que no se fue en la tienda Que no me quiera, que no me quiera, que no me hagan más de ti Y no me quiera, que no me quiera, que no me quiera Y no me quiera, que no me quiera Y no me quiera, que no me quiera, que no me quiera Y no me quiera, que no me quiera Y no me quiera, que no me quiera, que no me quiera Y no me quiera, que no me quiera, que no me quiera